Un día más es el sencillo y videoclip que lanzó la semana pasada Abril, una artista barranqueña de tan solo 16 años de edad que ya incursiona en el mundo de la música. En esta ocasión una canción para dedicar luego de una experiencia vivida. Este video y esta canción fue inspirada en una situación muy difícil que pasé, es una canción con mucho sentimiento que yo la escribí y con mucho amor que yo espero que les guste mucho. Mi canción se trata de expresarle a una persona que yo pensé tenerla un tiempo más para decirle todo lo que yo sentía, que la extraño, que pasan los días y en serio se me hace como necesaria. Y que con el tiempo pues, que va pasando el tiempo y que en serio se da cuenta que pudo decirle muchas cosas que en realidad no le dijo pero que ya lamentablemente no está ahí. Las expectativas de esa joven barranqueña es seguir el camino de la música cantando temas de su autoría como lo es un día más, la primera canción que ella escribió. Yo sé que este camino que yo llevo, mi carrera artística no es fácil porque se presentan muchos obstáculos pero mi expectativa es que primeramente le guste a las personas, que le guste a Dios, espero que les llegue al corazón y que en serio sientan mi canción. Y cuando la sienta que me apoye. Fue maravilloso, hacer el video fue espectacular porque las personas que lo hicieron son súper agradables, las personas que también se encargaron de la producción súper agradables. Y no, salgo con mucho amor, con mucho sentimiento, entonces fue una experiencia maravillosa. Este videoclip fue rodado en Bucaramanga, dirigido por profesionales. Un día más, una canción para dedicar y de talento barranquino. Bueno mi gente de Barranca Bermeja, les invito a que escuchen mi canción que aparece en YouTube como Abril un día más y que me sigan en mis redes sociales, aparezco en Facebook como Abril. Muchísimas gracias, espero que les guste demasiado. Un día más para decirte que te amaba. A esta historia le hace falta un final, un final feliz juntos en la mano. A esta historia le hace falta un final, un final feliz juntos en la mano.